San Ignacio de Loyola 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 Le parecía que, bueno, un día vio que venía de Dios claramente y lo hizo. El padre Nadal decía que recién iba a fundar la compañía de Jesús allí, porque era el ejemplo, obviamente, el ejemplo para todo jesuita. Entonces empieza a dictarle al padre Luis González de Cámara que tenía una memoria prodigiosa, se lo dicta en varias oportunidades, con distinción de varios meses de esos momentos. El padre, con esa memoria que tenía, anotaba y después iba y escribía casi a la letra lo que le dijo. Y al terminar de escribir, le preguntó sobre los ejercicios, porque San Ignacio no había comentado al respecto. Y responde el padre, él me dijo, San Ignacio, que los ejercicios no los había hecho todos de una sola vez, sino que algunas cosas que observaba en su alma y las encontraba útiles, le parecía que podrían ser útiles también a otros y así las ponía por escrito. Bien, entonces, muy claro está que los ejercicios primero fueron vividos por San Ignacio, primero pasaron por su alma y después entonces, para utilidad del prójimo, los puso por escrito y los empezó a dar, a enseñar, a explicar. Y uno puede decir, ¿cómo entonces la experiencia de una persona, su experiencia de conversión, va a servirnos a todos? Porque, bueno, se convierte a alguien, yo puedo leer una vida de un santo, de otro me puede servir más a mí, a ustedes quizás otra, de acuerdo a la edad, el temperamento. Ahora, esto es una cosa muy particular, los ejercicios, porque nos sirven a todos, en todos los tiempos, varones, mujeres, consagrados, no consagrados, pequeños, bueno, con cierta edad, por supuesto, mayores. Voy a leer ahora un párrafo, un poquito extenso, pero muy interesante, hablando de esto, del padre Castelani. El padre Castelani fue un gran sacerdote argentino, comenzó siendo jesuita, después terminó en el que lo dio cesano, muy perseguido en su vida, justamente por ser un hombre de Dios y un hombre de una inteligencia extraordinaria. Aquí en España lo ha hecho conocer, hace unos años ya, el periodista Juan Manuel de Prada. Bien, él, en su tesis doctoral en la Sorbona, en la titula, en la tesis, La catarsis católica en los ejercicios espirituales, dice lo siguiente, Este cuaderno contiene las experiencias ascéticas de un soldado del Renacimiento y su elaboración por él mismo de un método y un training, un entrenamiento aplicable a todos. ¿Se ha reflexionado suficiente sobre la enorme paradoja que tal hecho involucra? El hecho es este, una experiencia religiosa concreta, una conversión, ha sido como desindividualizada y arquetipada, sin convertirse por eso ni en un rígido esqueleto ni en un fantasma abstracto. Pienso que si los ejercicios no existieran, parecerían imposibles. Si antes de San Ignacio hubiéramos presentado el proyecto a los teólogos y a los filósofos, se hubieran reído o tal vez enojado, según el humor. Algunos los hubieran declarado imposibles, utópicos, otros los hubieran tenido por heréticos, pelagianos, o se hubieran escandalizado ante la sola idea de una máquina de convertir, tal como lo dijo el hermano Pedroche a la Inquisición de Toledo. Algunos hubieran alegado que la psicología individual es infinitamente variable e inefable. Otros, que trata de asuntos entre personas libres, entre el alma y Dios, como que no se puede eso expresar de tal manera que le sirva a todos los demás. Otros habrían alegado los textos que ya existían, del Ejercitastorium, que probablemente en eso lo conoció. Bueno, textos en ese momento bastante conocidos, pero obviamente eran sistemas de meditaciones que hablaban de las tres etapas, de la purificación, la iluminación, la unión con Dios, pero no, esto es una novedad total. Sigue el padre Castellani, no existía y posiblemente no era teóricamente concebible una cosa que fuera algo así como un drama ascético místico, adaptado no a la escena, sino un plan, no para representar, sino para vivirlo. Un plan para ser vivido y que produce en todos el mismo efecto de santidad y de conversión. Sin género ni antecedentes conocidos, los ejercicios constituyen una profunda experiencia íntima, puesta en esquema dinámico, con el fin de posibilitar su transfusión y revivicencia, que cada uno lo pueda vivir de nuevo. Las desconfianzas que provocó desde el principio el insólito librito no eran simples escrúpulos ni chicanas. Considerados en sí mismos y en sus efectos, los ejercicios eran una cosa sorprendentemente nueva, original e imprevisible, como las cosas que la vida hace, como esas que hace, según creyeron su autor y el Papa, que los aprobó la vida, con mayúscula, Digitus Dei es I. El dedo de Dios está aquí. Esa frase que le dicen los magos del faraón cuando ven a Moisés hacer cosas que ellos no podían hacer. Bueno, texto largo y de mucha ciencia, pero que nos ayuda a entender realmente algo que nos tiene que llamar la atención para bien, para entusiasmarnos más con los ejercicios, que realmente son algo totalmente novedoso en su tiempo y totalmente único en toda la historia. Y vamos a ver cómo, como acabamos de decir, no pueden concebirse sin un auxilio particularísimo de Dios y también, como veremos, de la Santísima Virgen María. Vamos entonces a algunas pinceladas de la vida de San Ignacio que nos ayuden a entender un poco esto que venimos diciendo. Después, a lo largo de los ejercicios, citaremos otras partes de su vida para mayor provecho. En primer lugar, digamos, algo de San Ignacio antes de su conversión. Nació en el año 1591 en una provincia de España, de los países vascos, en Yupuscoa, justamente en Loyola. Su casa, como pueden ver, era mitad como una fortaleza y mitad con ladrillos comunes. Bueno, es larga la historia, pero fue destruida, fue construida. Así no le permitieron a sus antecesores, a sus antepasados, construirla como un castillo fortificado. Bien, viene de una familia de caballeros, una familia noble, no de muchísimo dinero, pero sí conocida y con su autoridad en toda la zona y también con los reyes de entonces, en la época de San Ignacio, cuando nació con los reyes de Castilla, Isabel y Fernando. Bien, San Ignacio entonces lleva una vida, aunque tiene una educación muy buena y muy pulida, lleva una vida bastante mundana. Nadal, a quien ya hicimos referencia, nos va a decir, pues habiendo sido educado en el hogar con singular distinción, no se aplicó a los estudios, sino que, incitado por su ánimo generoso, se entregó totalmente, conforme a las tradiciones de la nobleza española, a granjearse el favor del rey y de los magnates y luego conquistar la gloria militar. San Ignacio era el décimo tercer hijo de don Beltán y de doña Marina, realmente un matrimonio muy generoso y si no lo hubieran sido, no hubiéramos tenido un San Ignacio ni los ejercicios. Y cuando él tenía unos 14, 15 años, fallece su mamá y su padre, entonces, manda al Benjamín, el más pequeño, a Arevalo, al corazón de Castilla. Se decía en ese tiempo, la mejor villa que encierra el condado de Castilla es Arevalo y su tierra. Era una tierra, un lugar de mucha vida cortesana, económicamente también se encontraba muy bien y lo manda a la casa del contador mayor, tenía ciertos parentescos y amistad, don Juan Velásquez de Cuellar, que era como el ministro de Hacienda, de los reyes de Castilla, de Isabel y Fernando. Bueno, ahí San Ignacio realmente recibe también una muy buena formación católica y cultural, no la aprovecha demasiado, se sigue dedicando un poco a las cosas del mundo. Bien, algunas anécdotas que se cuentan en ese tiempo, de la fama que tenía, no puedo ahora traerlas a colación por cuestiones de tiempo, pero hasta los 26 años entonces él vive la parte de su vida más disoluta. Él termina convirtiéndose a los 30, 31 años, no sabemos exactamente la fecha de nacimiento, por eso no se sabe si tenía 30 o 31, pero cuando él relata su biografía, dice, hasta los 26 años era dado a la gloria del mundo, ya lo vamos a leer. Algunos dicen que se equivocó cuando dijo la edad, otros dicen que está hablando de este tiempo, porque a los 26 años él tiene como una primera conversión dentro de lo humano, si se quiere, no una conversión total a Dios, pero sí como que deja esa vida cortesana y más licenciosa, ya que a la muerte de don Juan, una muerte después de haber perdido sus bienes, una situación difícil, un santo varón, San Ignacio tiene que partir y se va entonces a lo de Antonio Marrique del Árabe y rey de Navarra y allí es el gentil hombre, se le llama, es alguien que acompañaba o al rey o al príncipe o a un magnate en su palacio, en sus viajes y ahí empieza entonces a dedicarse más a las guerras, más a ser caballero, una vida un poco más austera, por eso podemos decir que quizás él habla de esa primera conversión cuando dice que hasta los 26 años estaba muy dado a la gloria del mundo y a otras cosas. La Ines va a escribir que fue su sucesor en la compañía de Jesús, el primer prepósito general después de San Ignacio, cuanto a la natura, a la naturaleza de él, era aún en el mundo ingenioso y prudente y animoso y ardiente e inclinado a armas y a otras travesuras con haber sido hasta allí cuando hizo voto de castidad está hablando de esta parte de su vida combatido y vencido del vicio de la carne desde entonces acá para este tiempo va a decir nuestro señor le ha dado el don de la castidad y a lo que creo de muchos kilates también ahí nos refiere entonces las debilidades de San Ignacio Alfonso de Polanco también su secretario va a decir hasta ese tiempo hasta los 26 años aunque era aficionado a la fe no vivió nada conforme a ella ni se guardaba de pecados antes era especialmente travieso en juegos y en cosas de mujeres y en revueltas y cosas de armas pero sigue diciendo Villoslada temiendo que el retrato por demasiado sombrío resultase algo falseado e incompleto agregó esta acotación con todo ello dejaba conocer en sí muchas virtudes naturales porque primeramente era de su persona recio y valiente y más aún animoso para cometer grandes cosas de grande y noble ánimo y liberal también dio muestras nunca tuvo odio persona ninguna ni blasfemo contra Dios va a resumir así San Ignacio al menos lo que nos trae el padre que le tomaba la biografía así su vida pasada digo al menos porque puede ser que no haya contado todas las cosas que San Ignacio le dijo por un respeto por una reverencia obviamente que San Ignacio no contó nada inmoral en ese sentido se cuidaba muchísimo el santo era delicadísimo dice así entonces así empieza su autografía y habla siempre en tercera persona así la relata hasta los 26 años de su edad fue hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en ejercicio de armas con un grande y vano deseo de ganar honra todo lo que acabamos de decir hasta ahora nos tiene que ayudar a nosotros a darnos cuenta que San Ignacio como tantos otros santos no nació santo ningún santo nació santo pero algunos fueron inmaculados por decirlo de algún modo desde muy pequeños otros no tenemos el caso entonces de San Ignacio que no lo fue a los 30 31 años se convierte entonces que edad tienen cada uno de ustedes que importa no digo 50 30 20 40 60 80 90 no sé 15 bueno si se quieren convertir si nos queremos convertir de verdad tomemos el ejemplo de este santo que un día en su vida se convirtió cambió y San Ignacio y ha dejado tanto con estos ejercicios cuanto querrá dejar nuestro señor con cada uno de ustedes con la conversión por eso esta parte de su vida nos tiene que ayudar y ahora lo que vamos a ver también a tomar ejemplos de él para mejor hacer estos santos ejercicios cuando él tenía entonces 30 31 años en Pamplona en una batalla contra los franceses él cae herido de bala quiero leer lo que él mismo dice porque justamente que mejor que leerlo de él aunque sea un poquito largo pero las palabras más exactas no las puedo decir por supuesto dice así y así estando en una fortaleza que los franceses combatían y siendo todos de parecer que se se diesen o sea se rindiesen para salvar sus vidas por ver claramente que no se podían defender él dio tantas razones al alcalde que todavía lo persuadió a defenderse aunque contra el parecer de todos los caballeros los cuales se coartaban con su ánimo y esfuerzo o sea habían decidido rendirse y él fue y fue tan vehemente y dio tantos motivos para no hacerlo ¿no? recordámoslo los caballeros tenían muchos principios muy nobles para no rendirse en las batallas y demás entonces él por él por sus palabras y por su valentía se defendieron hasta que pudieron y venido el día que se esperaba la batería la batalla el ataque él se confesó con uno de aquellos sus compañeros en las armas se solía hacer eso cuando no había un sacerdote a mano no se podía entonces se podía uno decir los pecados a otro que es un acto de humildad muy hermoso ya lo veremos más adelante cuando hablemos de la confesión y después de durar un buen rato la batería el combate le acertó a él una bombarda en una pierna quebrándosela toda y porque la pelota pasó por entrambas las piernas también la otra fue mal herida y así cayendo él los de la fortaleza se rindieron luego a los franceses tenía un espíritu era muy valiente cosa que después aplica a Dios por eso tenemos que ver las cosas también que Dios nos ha regalado para aplicarlas entonces a esto de la santidad así como él buscaba honra como era muy bueno las cosas del mundo así también después fue muy buena las cosas de Dios nosotros también en las cosas que tengamos que Dios nos ha regalado quizás no hayamos usado bien podemos usarla para mayor gloria de Dios con una buena conversión lo tomaron prisionero entonces los franceses dice que lo trataron muy bien lo llevan a Loyola en el tiempo en que demoraron en Pamplona cayó herido el 20 de mayo 20-21 de mayo de 1521 lo llevan a Loyola la pierna queda mal soldada entonces cuando llegan tienen que romper de nuevo imagínense sin anestesia nada otra vez romper y acomodar lo que se había soldado mal dice que él lo único que hacía en ese tipo de operaciones era apretar los puños nada más no decir nada una paciencia y una capacidad de sufrimiento porque también los caballeros tenían prohibido el quejarse dentro de la ley del caballero bien la pierna se le soldó mal le había quedado un sobrehueso lo va a decir él como voy a leer ahora y él pidió que se la cortasen de nuevo y si viniendo ya los huesos a soldarse unos con otros le quedó abajo de la rodilla un hueso encabalgado sobre otro por lo cual la pierna quedaba más corta y quedaba allí el hueso tan levantado que era cosa fea tenía su vanidad por supuesto lo cual no pudiendo sufrir porque determinaba seguir en el mundo con las glorias del mundo y juzgaba que aquello lo afearía se informó de los cirujanos si se podía aquello cortar y ellos dijeron que bien se podía cortar más que los dolores serían mayores que todos los que había pasado por estar aquello ya sano y ser menester espacio para cortarlo y todavía él se determinó martirizarse por su propio gusto aunque su hermano más viejo se espantaba y decía que tal dolor él no se atrevería a sufrir lo cual el herido él sufrió con la sólita paciencia nunca habló palabra ni mostró otra señal de dolor y apretar mucho los puños bueno luego de este martirio de vanidad como lo va a llamar la pierna finalmente le quedó mal en todo este tiempo también hay que notar que un día estaba mal de salud y casi por morirse y era devoto de San Pedro y una víspera de San Pedro se curó mejoró notablemente estaban esperando que se muera un regalo de San Pedro sin duda una gracia por intercesión de este santo este gran apóstol estando en esa convalescencia de muchos muchos tiempos casi un año San Ignacio pide libros de caballería como va a decir que estaba sobía leer libros falsos y mundanos y no había libros de caballeros en la casa por esa providencia de Dios y le traen un libro libros de santos y una vida de Cristo la Vita Christi del Cartujano y la Flos Santorum que es de pensar según refiere Villos Lada que estaban allí en esa casa por regalo de la reina Isabel porque el hermano mayor de San Ignacio se había casado con una muy cercana y ella había estado presente en el casamiento incluso quizás San Ignacio con 7 años también lo estuvo es interesante porque Isabel la Católica y el rey Fernando pero sobre todo Isabel fueron los grandes artífices del siglo de oro español incluso del mismo Trento y vemos como ha influido hasta el mismo San Ignacio con este muy probable dato de que estos libros estaban ahí por regalo de ella bueno leyendo estas vidas de los santos San Ignacio empezó a tener su transformación interior todavía dice nuestro Señor le socorría porque leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos se paraba a pensar razonando consigo ¿qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco y esto que hizo Santo Domingo? y así discurría por muchas cosas que hallaba buenas proponiéndose siempre a sí mismo cosas dificultosas y graves las cuales cuando proponía le parecía hallar así facilidad de ponerlas por obra mas todo su discurso era decir consigo Santo Domingo hizo esto pues yo lo tengo de hacer San Francisco hizo esto pues yo lo tengo de hacer bueno trascendental es esta parte de la vida de San Ignacio para nosotros y para los ejercicios en los ejercicios nosotros queremos convencernos de que tenemos que buscar la santidad San Ignacio se preguntó si ellos hicieron esto ¿por qué ellos no? la misma pregunta no tenemos que hacer nosotros ¿por qué los santos pudieron llegar a ser santos y nosotros no? ¿qué diferencia hay? ¿acaso nosotros no somos llamados a la santidad como ellos? sí por supuesto que sí de eso tenemos que convencernos ser santo va a decir San Maximiano Colo predicando es la mayor empresa posible empresa para todos la convicción va a decir San Juan Pablo II que debemos compartir y extender es que la llamada a la santidad está dirigida a todos los cristianos no se trata del privilegio de una élite espiritual se trata de una gracia propuesta a todos los bautizados según modalidades y grados diversos todos los fieles va a decir el concilio lo cita el catecismo de la iglesia de cualquier estado régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad todos son llamados a la santidad sed perfectos como es perfecto vuestro padre celestial al mateo 5 48 y perdonen que me extienda con algunos textos más al respecto porque es del todo importante trascendental que se convenzan que nos convenzamos que Dios nos quiere santos que la santidad no es hacer milagros que la santidad no es estar en el altar en un altar y ser venerado no la santidad es llegar a la perfección de la caridad llegar a la unión con Dios pero no es un privilegio es una falsa humildad decir santo yo con los pecadores si la obra es de Dios no mía si yo creo que la obra es mía voy a pensar que no puedo y eso no es humildad es todo lo contrario falsa humildad la falsa humildad es soberbia si la obra es de Dios entonces tengo que ponerme en sus manos y tengo que decidirme a que poniéndome en manos del Señor puedo ser santo dice Santa Teresa de Ávila mirad que convida el Señor a todos pues es la misma verdad no hay por qué dudar si no fuera general este convite para todos no nos llamara el Señor a todos y aunque nos llamara no dijera yo os daré de beber pudiera decir venid todos que en fin no perdáis nada y lo que a mí me parece yo le daré de beber más como dijo sin esta condición a todos tengo por cierto que todos los que no se quedaran en el camino pongan de su parte no les faltará esta agua viva toma mi consejo dice nuestro lugar la santa y no os quedéis en el camino sino pelead como fuertes hasta morir en la demanda pues no estáis aquí le dice a las monjas a otra cosa sino a pelear y con ir siempre con esta determinación de antes morir que dejar de llegar al fin del camino a la santidad y si os llevar el Señor con alguna sed en esta vida en la que es para siempre os dará con toda abundancia de beber y sin temor que osad de falta nos lleva con esa sed sed de Dios sed de llegar a él bueno buenísimo porque nos va a colmar esa sed totalmente en la eternidad en otro lugar dice la misma santa ahora tornando a los que quieren ir por él y no parar hasta el fin el camino de la santidad digo que importa mucho y el todo una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella la santidad venga lo que viniere suceda lo que sucediere trabajese lo que se trabajare murmure quien murmurare siquiera llegue allá siquiera se muere en el camino no tenga corazón para los trabajos que hay en él siquiera se hunda el mundo si que tenía convicción la santa de llegar a hacerlo y eso es lo que nosotros tenemos que lograr en estos santos ejercicios en otro lugar la misma santa dice quiere su majestad y es amigo de ánimas ánimosas tiene mucho ánimo como vayan con humildad y ninguna confianza en sí y no he visto a ninguna de estas que quede baja en este camino las que tienen mucho ánimo ni ninguna alma cobarde con amparo de humildad que en muchos años ande lo que estos otros en muy pocos tener mucho ánimo hace que uno camine rápido espántame dice la santa lo mucho que hace en este camino animarse a cosas grandes aunque luego no tenga fuerzas el alma da un vuelo y llega mucho aunque como abecita que tiene pelo malo cansa y queda lo que hace entonces tener mucho ánimo aunque entendamos cosas que después por ahí digamos que corregir el camino porque era un poco mucho el discernimiento nos va a ir ayudando pero lo importante es tener grandes deseos grandes deseos dice San Juan de la Cruz nos conviene notar la causa por lo que hay tan pocos que lleguen al tan alto grado de santidad y de perfección en lo cual es a saber que no es porque Dios quiere que haya pocos de estos espíritus levantados que antes querría que todos fuesen perfectos sino que haya pocos vasos que sufran tan alta y su vida obra entonces va a decir el santo que Dios nos prueba en cosas que a veces no son tan difíciles y nos haya flacos nos haya débiles y entonces no nos prueba en otras pero Dios quiere que seamos santos bien entonces por lo pronto por lo pronto la decisión acá es seguir con los ejercicios esa es la cosa grande que tenemos que hacer ser generoso habíamos dicho esta hora que me propuse esta hora y media los pequeños propósitos que van teniendo eso es ser generoso con el Señor las gracias actuales es decir las luces que Dios me da para que yo me termine a hacer alguna cosa son como las cuentas de un rosario suele decirse que yo tomo una cuenta del rosario y me lo llevo a todo una gracia trae otra y trae otra y trae otra seamos generosos hoy aquí y ahora como me decía un amigo escuchando lo que vimos en el primer día que todos los días piensa levanta y piensa ese es el último día era el 17 no voy a vivir otro 17 de febrero del año 2021 nunca más me llamó la atención porque trato a veces y me sale de pensar lo mismo a la mañana este es el único día hoy hoy entonces 19 de febrero es el único 19 de febrero del 2021 que voy a vivir el único tengo que dar todo y dar todo es buscar esa santidad a la cual Dios el Señor nos llama en los momentos difíciles de la historia va a decir San Juan Pablo II por si queremos escudarnos en esto o excusarnos en los momentos difíciles de la historia de la iglesia el deber de la santidad resulta más urgente y la santidad no es cuestión de edad la santidad es vivir en el Espíritu Santo bien San Ignacio entonces tiene una mudanza de vida muy grande hay muchas cosas que vamos a ir contando que sucedieron allí pero lo importante entonces a lo que vamos es esto él decide por los libros que estaba leyendo quiere incluso ir a conocer el lugar donde vivió nuestro Señor Jesucristo ahí hay el mismo lugar donde Jesús estuvo y vivió en Tierra Santa para conocer más la vida del Señor contemplar más de cerca la vida de Jesús para eso se determina ir a a Roma para pedir permiso para poder viajar entonces a Tierra Santa bien y en eso entonces emprende un camino que va a pasar por Manresa entonces vamos a determinarnos un poco en este lugar en esta ciudad que la providencia me tiene aquí porque así lo quieren tengo la gracia de estar aquí donde San Ignacio escribió lo sustancial de los ejercicios y vivió lo sustancial después lo fue retocando por supuesto durante su vida fueron como 20 años en total pero todos los comentadores y grandes estudiosos de los ejercicios son concordes en decir eso que aquí vivió lo más importante y escribió lo más importante de los santos ejercicios va a decir el Padre Villoslada la ciudad de Manresa puede con razón ufanarse de ser la ciudad ignaciana por antonomasia en Manresa la gracia de Dios colmándolo de dones y carismas lo hizo santo en Manresa le inspiró la composición de los ejercicios espirituales en Manresa le dio a conocer en grandes trazos lo que sería en el futuro la compañía de Jesús en Manresa lo elevó a las encumbradas alturas de la contemplación mística fue un místico un gran místico en Manresa lo doctrinó el maestro divino como un discípulo y Manresa fue su fervoroso noviciado y como el vestíbulo de toda su posterior vida espiritual no sé si tal vez sería manresano un anónimo que en 1891 escribió Manresa es para Ignacio lo que el monte Sinaí para Moisés lo que el monte Alberino para San Francisco de Asís en esta hipérbole encierra un sustrato de verdad dice el padre Yoslada muy crítico en todas sus notas un historiador de pura cepa aquí en Manresa San Ignacio estuvo en varios lugares pero la mayor parte del tiempo la pasó en esto que vamos a ver ahora que nos estamos acercando volando en este dron a lo que es la Santa Cueva ahora por supuesto cubierta por un hermoso santuario la cova como lo llaman aquí vamos entrando entonces por la iglesia que ahora está siendo refaccionada así que cuando vengan alguna vez están invitados no la van a conocer igual nos alentamos entonces al altar ahí doblamos a la izquierda luego a la derecha para entrar a la antesala de la cova y ahora sí estamos entrando a la Santa Cueva donde San Ignacio pasó tantas horas de oración pasaba en ese tiempo siete horas de oración de rodillas como ya dijimos muchos fueron aquí en este lugar retirado donde el santo escribió los ejercicios espirituales y los hizo va a decir el santo de este tiempo de Manresa que le trataba a Dios en este tiempo de la misma manera que trata un maestro de escuela a un niño enseñándole sopecemos las palabras que está diciendo el santo y ahora esto fuese por su rudeza y grueso ingenio o porque no tenía quien le enseñase o por la firme voluntad que el mismo Dios le había dado para servirle claramente él juzgaba y siempre ha juzgado San Ignacio es muy exacto en sus palabras cuando él afirma algo lo afirma rotundamente cuando duda lo duda dice siempre ha juzgado que Dios le trataba de esta manera antes si dudase de esto pensaría ofender a su divina majestad y algo de esto se puede ver por los cinco puntos siguientes entonces pone cinco puntos yo no lo voy a leer a todos pero son hermosos ya los iremos evocando uno por ejemplo es que tenía un trato con la Santísima Trinidad por separado es decir tenía coloquios intimísimos con el padre después con el hijo después con el Espíritu Santo bueno aquí en Manresa él tuvo un rapto estuvo ocho días en éxtasis es decir que estaba en el suelo como muerto de hecho casi lo dan por muerto uno fue y le tocó el pulso después varios días y sintió un poquito de pulso si no pensaban que había muerto o sea una unión y los raptos las éxtasis se dan por una unión tan íntima tan intensa del alma con Dios que el cuerpo no resiste después esa unión con Dios es más estable y ya los santos en la última etapa de su vida no tienen más éxtasis ¿por qué? porque la éxtasis es como que el cuerpo no está preparado para tanta luz para tanta vida divina y después de algún modo se acostumbra ¿no? el cuerpo la fictividad la psicología en general bien pero de los cinco puntos esto que cita San Ignacio yo voy a citar el último que es la ilustre visión del Cardoner una cosa una cosa trascendental pero por antonomasia en la vida de San Ignacio ya lo voy a leer a orillas del río Cardoner no se sabe exactamente el lugar aunque hay un lugar aquí que más o menos lo recuerda no se sabe si fue ahí pero si entonces ponemos algunas imágenes del río Cardoner a donde voy a sus riberas voy a correr de vez en cuando y le pido al señor por interacción del santo que me dé al menos un 2% de lo que voy a leer aquí yo creo que con eso ya podría darme por satisfecho dice así el santo una vez iba por su devoción a una iglesia que estaba poco más de una milla de Manresa que creo que se llama San Pablo y el camino va junto al río y yendo así en sus devociones se sentó un poco con la cara hacia el río el cual iba hondo y estando allí sentado se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento y no que viese alguna visión sino entendiendo y conociendo muchas cosas tanto de cosas espirituales como de cosas de fe y de letras y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas y no se puede declarar los particulares que entendió entonces no puede decirlo no puede explicar lo que entendió aunque fueron muchos sino que recibió una grande claridad en el entendimiento de manera que en todo el discurso de su vida hasta pasados 62 años en realidad cuando escribe esto ya tiene dos años más 64 parece que ahí se equivoca coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios y todas cuantas cosas ha sabido aunque las ayuntase todas en uno no le parece haber alcanzado tanto como de aquella vez sola y esto fue sigue sigue diciendo cosas en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado que parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto que tenía antes bueno si quieren pueden volver el video para atrás o el audio para atrás o ver el texto no quiero yo demorarles pero es un texto para para pensar y repensar por la fuerza que le da por lo grande que le sucedió allí todos los que entendió en toda su vida y eso estudió San Ignacio muchos años después ya lo vamos a ir viendo nada nada se comparó con lo que Dios le mostró y Dios lo preparaba para una misión especialísima y obviamente le dio las luces especialísimas para eso y coinciden los comentadores de los ejercicios que fue acá también donde San Ignacio recibió lo sustancial de los ejercicios y los empezó a vivir ya los venía viviendo pero acá una claridad mucho mayor también justamente por eso recibió la gracia del apostolado en el sentido que él empezó a ver tan claro lo que estaba viviendo en su alma y también a poder enseñarlo que empezó a darlos a los demás y aprovechar las almas ayudar las almas como decía le interesaba muchísimo también por supuesto aquí él vio sustancialmente lo que sería la compañía de Jesús bueno vemos entonces claramente brevemente por supuesto como hemos visto que ha habido una intervención divina muy especial en la vida del santo y antes de decir la intervención que tuvo María Santísima que lo quiero dejar para el final como siempre hacemos nombrarla nuestra madre como corona se quiere de todo lo que podemos llegar a decir yo quiero hacer hincapié en la nota 5 que nos trae San Ignacio en el libro de los ejercicios que son las disposiciones que tenemos que ir obteniendo en estos días en estos días de preparación de algún modo mañana empezamos ya a meditar pero empezamos con un tema que también está dentro de esta preparación y tenemos que lograr esto que dice el santo que lo tenemos que pedir al que recibe los ejercicios yo tengo que decirle a ustedes al que los recibe mucho aprovecha entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad con su creador y señor ofreciéndole todo su querer libertad para que su divina majestad así de su persona como de todo lo que tiene se sirva conforme a su santísima voluntad es decir entrar a los ejercicios ofreciéndome ofreciéndome todo a Dios uno puede decir bueno pero yo estoy empezando me falta esa disposición quizá ojalá que ya la tenga si no la tengo tengo estos días para eso por eso estamos meditando estas cosas estamos viendo el ejemplo San Ignacio por eso vamos a empezar a meditar mañana al principio de fundamento y empezar a pedir la gracia de tener esa generosidad esa entrega algo que se ve muy claro en la vida de San Ignacio desde que se convirtió fue esos grandes deseos de aprovechar en su vida espiritual lo tenía lo dice él una y otra vez y otra vez en su autografía tenemos que buscar eso tenemos que pedirle al Señor ese grande ánimo y liberalidad es decir desear entregarme todo al Señor y la nota 16 va a traer algo que si no lo trajiese él aquí no me animaría a decirlo tan al comienzo de los ejercicios dice él para lo cual es a saber para que el creador y Señor obre más ciertamente en su creatura es decir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros hago un paréntesis San Ignacio nombra poco el Espíritu Santo en los ejercicios porque había todo un problema doctrinal en ese tiempo con los iluminados que hacían una doctrina errónea sobre el Espíritu Santo entonces aparentemente según comentan queriendo dejar en claro que él no era de ese grupo y su doctrina ortodoxa no usa tanto pero en muchos casos podemos perfectamente entenderlo así obviamente las gracias del Espíritu Santo que el Espíritu Santo obre en nosotros para que obre entonces más ciertamente si por ventura la tal ánima el ejercitante ustedes está afectada e inclinada a una cosa desordenadamente muy conveniente es moverse poniendo todas sus fuerzas para venir al contrario de lo que está mal afectada así como si está afectada para buscar y haber un oficio o beneficio no por el honor y gloria de Dios nuestro Señor ni por la salud espiritual de las almas más por sus propios provechos e intereses temporales debe afectarse al contrario instando en oraciones y otros ejercicios espirituales y pidiendo a Dios nuestro Señor el contrario es a saber que ni quiere el tal oficio o beneficio ni otra cosa alguna si su divina majestad ordenando sus deseos no le mudase su afección primera de manera que la causa de desear o tener una cosa u otra sea solo el servicio honra y gloria de la su divina majestad bien si no se entiende todo lo que estoy diciendo no importa vamos paso a paso vamos a seguir hablando simplemente se los trato de resumir a ver si nosotros vemos que en nuestra vida tenemos un pecado un vicio o varios vicios que tenemos que quitar bueno obviamente que eso hay que pedirlo y hay que afectarnos es decir querer lo contrario de ese vicio y pedir al Señor y ofrecer los sacrificios de la cuaresma y los ejercicios etcétera ahora quizás puedo descubrir ya y si no lo vamos a ir descubriendo de que hay en mi vida cosas que yo quiero pero que no las quiero por amor a Dios ni por el bien espiritual mío ni de las almas sino que las quiero por amor propio porque me gustan y punto y ahí entonces realmente decir bueno tengo que entregárselas al Señor ya de entrada estoy buscando en mi vida algún objetivo y realmente lo que me mueve es la gloria del mundo es el aplauso será que el Señor quiere que yo lo tenga esto que lo alcance que lo quiera no sé para poner ejemplo de un incentivo ustedes pueden bajar muy en particular a veces no soy tan bueno en bajar a lo concreto decir bueno a ver estoy juntando dinero para comprar nuestro auto o quiero cambiar de trabajo o algo que tengo en mi vida que he adquirido estoy como apegado nada de eso es pecado decir bueno pero Señor querrá que yo quiera esto así que yo porque a veces las cosas buenas las podemos amar de más o amar al margen del Señor entonces si encuentro ya al comienzo de los ejercicios algo a lo cual me parece que puedo estar apegado por ejemplo a los parientes o sea a lo mejor Dios me está pidiendo algo me puede pedir algo en lo cual yo me tenga que desafectar de mis parientes no no amarlos más sino amarlos ordenadamente hay veces que Dios pide cosas en las cuales uno tiene que separar a su familia por ejemplo yo no estoy muy cerca de mi familia yo estoy medio viejo para estar cerca de mi familia pero digo a lo que voy una consagración religiosa pide ciertos sacrificios que no son no es pecado estar con la familia para nada bueno ustedes verán a qué cosa puedo estar apegado yo o padres madres de familia que están apegados a sus hijos y no los dejan volar volar a una misión de cualquier tipo que sea ya sea humana a un casamiento lejos y quedarse bien de otro lado o a una vocación religiosa lo que sea a qué cosa puedo estar apegado que Dios me puede llegar a pedir y yo no se la quiero dar y de suyo no es pecado si encuentro alguna cosa de esas si no la encuentro ya la vamos a encontrar no se hagan problema se la voy ofreciendo al Señor ¿para qué? para que Él vaya obrando más libremente en nuestra alma bueno repito si no llegan a entender el todo que estoy diciendo no se hagan problema vamos de a poco pero me parecía importante para los que ya han hecho ejercicio recordarles esto y para los que ya vayan entendiendo un poco que vayan ofreciendo al Señor que es un acto de generosidad muy grande entregarle al Señor esto a lo cual pudo estar afectado después a veces uno puede entregarle al Señor y el Señor después me dice que ordenando los afectos me puedo quedar con esa cosa que le entregué pero yo mi corazón se la entregué y eso es un de mérito inigualable y de fruto también grandísimo para los ejercicios termino con una referencia a María Santísima que si bien San Ignacio la ha tenido presente siempre en su vida de manera inigualable en algunos momentos bueno vamos a ir contando al respecto quería decir sobre los ejercicios en esta imagen que están observando pueden ver que está en el retablo de la Santa Coba pueden ver como San Ignacio está casi como escuchando el dictado de la Virgen para escribir los ejercicios y realmente es así una ayuda una intercesión este sobre relieve se apoya en una pintura anterior que a su vez se apoya en una tradición el padre Calveras en un artículo el padre Calveras un gran estudioso de los ejercicios un artículo que habla de este tema cita un par de testimonios de la causa de canonización en uno dice por ejemplo desde el año 1595 San Ignacio dio los ejercicios espirituales a la señora Ángela de Amigant luego que se los hubo dictado la Virgen vamos a ver que dictar significa que adoctrinar o sea iluminar es constante que la Virgen enseñó a San Ignacio los ejercicios espirituales que ahora practica la compañía de Jesús en otro lugar también en un testimonio en 1606 pasando por Manresa el padre Lorenzo de San Juan supo del señor Amigant que la Virgen había dictado los ejercicios a nuestro padre Ignacio después de un rapto en la anunciata de su casa ese rapto que nombrábamos los ocho días como lo tenía notado y sabido por boca del santo cuando estuvo por allí y concluye Calveras un artículo por supuesto largo dice él conjugando estos testimonios queda claro que San Ignacio comunicó a Pedro de Amigant y a Ángela su mujer que después de un rapto teniendo en la anunciata de su casa en la capillita la Santísima Virgen le había enseñado los ejercicios que hoy día practica la compañía de Jesús y que dio los ejercicios a la señora Ángela luego que se los hubo dictado es decir enseñado la Virgen por eso Dios lo trataba como un padre a su hijo como un maestro a su alumno pero Dios es amigo de darnos sus gracias por medio de la Santísima Virgen lo sabemos no hay gracia que llegue a nosotros sino por María entonces también tiene una influencia y una importancia capital nuestra madre del cielo en estos santos ejercicios cuando uno entra a la Santa Coba la mano izquierda de arriba encontramos esta placa que están viendo que dice Ignacio de Loyola aquí compuso el boceto de los ejercicios espirituales siendo protegido y adoctrinado por la Santísima Virgen María año 1522 1522 estamos ahora en 31 de julio día de la muerte de San Ignacio y también día de la aprobación de los santos ejercicios providencialmente unos años antes por supuesto se conmemora comienza perdón el año jubilar ignaciano porque en 1522 San Ignacio estuvo aquí en Manresa entonces el año que viene exactamente hace 500 años empieza ahora este año en julio y termina el año próximo bueno simplemente para que sepan y aprovechen entonces todo este tiempo de gracia del Señor y ojalá podamos vernos por acá en alguna pedernación que hagan pedirle María Santísima como va a llamar San Juan Pablo II ya lo decíamos maestra sabia de los ejercicios nos ayude ella nos tome de su mano entonces invocarla a ella al principio al medio y al fin de las meditaciones los minutos que queden ahora para la hora que les tengo requerida si es que no se me fue tanto tiempo lo van a dedicar a ver cómo están las disposiciones a ver hasta qué punto están convencidos que quieren ser santos como el ejemplo de San Ignacio a ver hasta qué punto tienen grande ánimo y liberalidad para entregarse del todo al Señor y a pedirle mucho a Dios que les ayude en esta santa tarea que María nos ampare nos proteja nos guíe como lo hizo San Ignacio y nos conduzca a ese conocimiento y a ese hacer la voluntad del Señor Ave María Purísima sin pecado concebida